Buenos días, bienvenidos a Casa Justas. Mi nombre es Javier. Os voy a presentar la hora del día. Se llama Cópola. Es un diseño inclusivo de Casa Justas. La composición es 100% lana y disponemos de los siguientes colores. En burdeos, en gris, este se llama el beige, camel, negro, azul, rojo, marrón, verde botella y por último, color topo. La característica de la gorra es una gorra de forma redondeada, con la visera corta. No lleva forro. La banana es de algodón. Son repelentes al agua y son enrollables, que son muy cómodas para transportar. La verdad que es una gorra muy cómoda, muy actual. Es una gorra que vendemos muy bien. Pues muchas gracias y espero que os guste.